A ver, ¿qué no vas a cantar hoy? ¡Bienvenido a la América! ¡Para allá vamos, para Argentina! Visitamos cinco países. Tuvimos las audiciones más concurridas de nuestra historia. ¡Viva América! De toda Latinoamérica, el jurado seleccionó 97 finalistas. Y hoy, en cada país donde estén, hacen lo mismo. Con mi maleta. Creo que me excedí, pero más vale que falta que sobre. Una maleta cargada no solo de ropa, sino también de sueños e ilusiones. Preparan sus maletas y se despiden de familiares y amigos para viajar a la República Argentina. Hace ocho meses, en este mismo escenario, Carlos Peña superaba una de las pruebas más difíciles. Y ahora, esta etapa está abierta nuevamente. Este lugar se llenará de los participantes que en las audiciones consiguieron su pase a Buenos Aires. Vienen de diferentes historias, diferentes trabajos, otros estudian, diferentes edades, pero todos quieren lo mismo. Convertirse en el próximo Latin American Idol. ¿Quién será esa persona? La búsqueda continúa. Esto es Latin American Idol. Mediodía en Buenos Aires, mucho frío. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, recibiendo a los participantes que lograron su pase al teatro. ¿Estás seguro que era hoy? ¿Vienen hoy? Es invierno en Argentina. Es una hora de tirar. Desde cada rincón del continente llegan las mejores nuevas voces de América Latina y vinimos a recibirlos. Para todo Latin American Idol, ¡la música del norte! La chica grupera, ¿eh? Miren, el pasito. Esto recién empieza, amigos. Vamos, nos vamos al hotel. Chicos, vamos, que hace frío. Vamos, arriba. Todos son excelentes cantantes. Todos tienen talento. Han sido elegidos por el jurado más exigente del continente. ¿Acá está el próximo Latin American Idol? Y falta muy poco para que vuelvan a encontrarse. ¡Hola! ¡Hola, Argentina! Las primeras horas fueron para relajarse y ubicarse en las habitaciones del hotel. Ahorita, pues vamos entrando al hotel. Este, todavía no conocemos mucho, pero ahorita yo estoy emocionadísima de estar aquí. Y todo, el clima rico. Sí, chocolates. ¿Quién viene conmigo? Chicos. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Adrián, ¿y tú? Carolina. Al parecer, me tocó compartir la habitación con una amiga, pero pues no sé qué vaya a pasar. Por mí no hay problema. Yo no puedo compartir el cuarto de un chico. Le doy miedo. Empaco mis cosas y me voy. Lo que se hace en Argentina se queda en Argentina. Lo que se hace en Argentina es cantar. A ver si vamos a otra. Son las ocho de la mañana. Los chicos llegan al teatro. Todos ellos conocen el show y saben que no serán fáciles las próximas horas. Los participantes van a subir al escenario para esperar a los jueces y enterarse cómo serán estos días. Mimi será la encargada de recibirlos. Ustedes son los mejores. Los mejores de 20 mil, chicos. Pero solamente un tercio de ustedes va a pasar a la siguiente etapa. Denlo todo por ustedes, por Latinoamérica. Denlo todo por esos sueños. Estamos con ustedes. Los queremos. Y vamos a disfrutarlo todos. Acuérdense de una cosa muy importante. Y es que todos los que estáis ahí hoy no estáis solamente representando a vuestro país. Estáis representando a un continente. Sois el futuro de nuestra música. Nos sentimos muy orgullosos de cada uno de vosotros. Vosotros sois este programa. Vosotros sois los que podéis hacer que la juventud de nuestro continente siga en el futuro pensando que la música es un maravilloso camino para seguir. Os felicito. Y los que os vayáis a casa hoy, no os vayáis tristes. Iros pensando que sois lo mejor de lo mejor. Bueno, venga. A trabajar todo el mundo. Adelante. Los participantes se irán ubicando en línea de a diez. Uno a uno irán cantando a capela. Una vez que todos hayan sido escuchados, pasarán nuevamente y sabrán quién se queda y quién se va. Esta es la primera fase de eliminación. Francisca, por favor, al centro. Me llamo Francisca Silva. Tengo 16 años. Francisca mostró su talento en las audiciones de Buenos Aires. Cantas con rabia a veces. Eso me gusta. Es la primera vez que se me pararon los pelitos. Uy, ojo que esta chica te pone los pelos de punta. Venir a Argentina a competir con muchos países de Latinoamérica es una experiencia increíble. Me he encontrado con gente maravillosa. Con gente que de verdad quiere cumplir el mismo sueño que tengo yo. Con gente de otros lugares que a veces nos confundimos en palabras o nos topamos o hay bromas. Pues de Chile, güey. Hace una experiencia increíble y inolvidable. Es mi ideal la estrella alcanzar. No importa cuán lejos se puede encontrar. Luchar por el bien, sin dudar ni temer. Y dispuesto al infierno a arrojar, se lo dicta el vivir. Gracias. Gracias. Me hundas o triunfes, estés como estés. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. El momento es ideal, ya no paras de bailar. Amame, baila, baila, casa no va. Gracias. En esta primera línea también está quien nos enseñó a bailar en México. En ti yo no soy el mismo, tú eres mi credo, pedazo de cielo. Todos los nervios que sé que tienes, para mí eres la que más me ha gustado a nivel escénico. Bienvenida a Latin American Idol. Buena suerte. Y vete lo más natural que puedas a Buenos Aires, ¿ok? Y acuérdate que tu vestuario más natural. La última vez me dijo Mimi que sería mejor que usara cosas más pop. Entonces dije, bueno, una falda a lo mejor puede quedar bien. Pero no me he decidido porque me gusta este. Pero no traigo pantalón para este. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor. Suficiente, gracias. Estaba bien nerviosa. Bien, bien, todavía sigo nerviosa, todavía. Para nosotros, cada etapa que va pasando se va haciendo más difícil. Porque piensen que ustedes están aquí porque nosotros creímos en ustedes. Según vayan mencionando los nombres de alguna gente, por favor den un paso al frente. Rodrigo Tapia, paso al frente, por favor. Margarita, un paso al frente, por favor. Francisca Silva, un paso al frente, por favor. Todos los que están en la línea de atrás, pasan a la siguiente ronda. Los que están en la frente, lo sentimos muchísimo. También pasan a la siguiente ronda. Arranque. Felicidades. El jurado sorprendió a todos. Los 10 primeros ya están en la próxima fase. Yo sé que hay que pasar más esta etapa. ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga!